Diputados del Congreso del Estado piden que el Secretario General de Gobierno, Alejandro Leal Tobías, rinda un informe pormenorizado sobre el estado que guardan los penales y el nivel de avance que registra el proyecto del Reglamento Interior de los Centros Estatales de Reclusión, homologado a la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues el que se aplique en San Luis es el 16 de junio del 2006. La presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso del Estado, la diputada Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez, explicó que es clara y precisa la obligación por parte de las entidades federativas de llevar a cabo las actividades inherentes a las reformas para la implementación de esta ley, aspecto que en términos legislativos fue acatada por el Congreso del Estado. Sin embargo, por parte del Ejecutivo Estatal ha sido omiso en actualizar los reglamentos de seguridad pública respectivos. La legisladora periodista dijo que en este caso en particular, el Reglamento Interior de los Centros Estatales de Reclusión fue publicado el 26 de septiembre del 2006 en el periódico oficial del Estado. Precisó que la normativa ya ha sido rebasada en San Luis Potosí y a la fecha no se tiene conocimiento del proceso en el cual se encuentra la homologación de la mencionada norma. Para exhortar al Secretario General de Gobierno respecto al reglamento para el funcionamiento de los centros penitenciarios, toda vez que hubo reformas a nivel federal que obligaban a los estados a legislar de acuerdo a sus competencias, el Congreso hizo lo propio, pero pudimos documentar que las cárceles están siendo operadas, por lo menos hasta el día de ayer, con un reglamento del 2006 cuando la ley federal obligaba a realizarlas a partir del 2017. Entonces es importante que ya se genere este nuevo reglamento homologado a toda la legislación federal y evidentemente local para dar garantías de la buena operación de los centros penitenciarios. La diputada Benavente Rodríguez promovió la semana pasada un punto de acuerdo donde exhorta al Secretario General de Gobierno a rendir este informe que tiene como objetivo conocer los motivos por los cuales no se ha homologado en San Luis Potosí el reglamento interior de centros estatales de reclusión establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Finalmente, la diputada Benavente Rodríguez dijo que es necesario que el Secretario General de Gobierno rinda a la brevedad ese informe pormenorizado que se necesita con el propósito de conocer el avance que se tiene en el cumplimiento de esta disposición. Humberto Alonso y José Luis Juárez Díaz, Noticieros, Canal 7.